Vamos papito, hoy le toca bañito A ver si está muy caliente, quédate ahí Uy, me voy a tener que meter yo, para, quédate ahí Hoy te toca bañito, así que quédate ahí No seas maldito Está calentita un poquito A ver, ahí, ahí, ahí Uy, ahí se dice, ahí, vamos Uno, dos, y Vamos Eso, ahí A ver cómo vamos a hacer bañito A ver que tenemos que tomar bañito Corta muy bien A ver, acá le gusta la pancita Eso Buen bañito Calentito Vamos a tener que grabar el culito también acá, a ver Uy, todo el culito A ver si te van esos rulos que tenés Muy bien, tío Muy bien, tío Cala, a ver Y primero le van a ver El cuerpito y después la cabeza al último No se vaya a querer ir Palá, palá No lo vayas Ah, bueno, tranquiél Igual le tocó, pobrecito está portando bien quiere rajar igual a ver si resulta vamos a la cabeza y nos vamos vamos a la cabecita y ya nos vamos vamos a la cabecita vamos a la cabecita Bueno, ya está. Pará, pará, que te voy a bajar. Pará, 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 que te doy la vuelta, pará, pará. Yo te saco, pará. Vamos a esto, mirá. Eso, ahora... No, no, pará, que te bajo yo. Vamos. Vamos, la vamos a ver. Dale abajo, a la de una heredera. Después de un poco de ver en la cintura. Vamos, se puede irse.